Madre mía, verás tú, mira que me has echado un cuadro Mira, carnavales ya han pasado, eh, no hay ahora, por favor Hola a todos, hola a todas, hoy estamos aquí un domingo más Y hoy no vengo sola, porque hoy me he acompañado de una invitada que hace mucho tiempo que no sale Y vamos a hacer un vídeo un poco... raro A ver, no raro, sino que yo, como me veis, tengo un estilo, un look muy raro En plan, me pongo lo que me da la gana, básicamente Que si me quiero poner un día un chándal, pues voy a ir la más chandalera del mundo Vamos, que un día voy como zarrapastrosa y otro día puedo ser la que mejor vaya vestida, eh, de punto en blanco Así, entonces yo no tengo término medio Y aquí está mi hermana, que lo que vamos a hacer es que hoy me va a cambiar el estilo de vestir y de maquillaje y de todo Porque yo siempre me maquillo igual, me maquillo igual, que son sombras naranjas, eyeliner Sí, pintadavios así como rosa, marrón, clarito, no sé Y vestir pues visto... o así, que un día te puede aparecer en chándal y otro día te puede aparecer así Entonces hoy lo que va a hacer mi hermana es que me va a cambiar el estilo, el peinado igual, lo llevo siempre así Pelo liso, con el flequillo al lado, en plan, abierto Y a veces me lo estoy poniendo rizado porque claro, mi pelo es rizado Y con el buen tiempo pues ya se queda el rizo bonito Y me va a cambiar el pelo, no sé cómo me va a hacer Y me va a cambiar el maquillaje Y me va a cambiar el estilo de vestir, que tampoco sé qué me va a hacer Así que nada, si es la primera vez que veas alguno de mis vídeos, no te olvides de suscribirte De darle a like, porque claro, si yo veo que este vídeo tiene muchos likes es que os gustan este tipo de vídeos Entonces yo los hago más Y también no te olvides de seguirme en Instagram, que yo ahí pues subo muchas cosas Así que nada, vamos a ver Vale, yo creo que vamos a empezar con el maquillaje, ¿no? Vale ¿Sí? Primero, yo estoy maquillada ya, porque vengo de la uni ¿Me quieres quitar esto o encima? Encima ¿Encima? Sí Sí, así, sí, pues encima Vale, pues coge, coge Tienes abierto mi maquillaje para ti La luz viene y va, yo no entiendo ¿Estas sombras? No, yo, esto no son sombras, es colorete Pero puedes usarla como sombras, si quieres, una, aquí cada uno Tengo miedo porque mi hermana pues no sabe de maquillaje cagarro A lo mejor acabo como un cuadro, a lo mejor no O sea, me dices que me vas a cambiar el estilo de maquillaje porque siempre me maquillo con sombras así como rosas, naranjas Y va a la tía y me va a poner sombras, rosas, naranjas No, ya sé A ver, ah, estas son Esta era cuando tenía 14 años Uy, que haces tan lento Estas, sí, estas, cuando yo era más pequeña Pues mira, esta a lo mejor, esto creo que es un lápiz de color Es verde Lo quiero ¿Te gusta? Sí, lo quiero Lo vas a estrenar ahora Iluminador Está cogiendo aquí el arturis entero la tía No sé si es este o este Si para el caso es el mismo color Madre mía, verás Esto es un colorete ¿Cómo las brochas? ¿Qué quieres? Tiene que ir un poco conjuntado Tampoco me puedes hacer aquí la obra de Picasso, ¿sabes? O sea, ten en cuenta que esto es rojo y esto es verde Luego lo tienes que hacer con verde Voy a hacer el moco... ¿Parece en esto? El moco alante Yo mientras tanto me voy a estar viendo aquí en el espejito, espejito mágico ¿Cuál me vas a poner? Primero voy a empezar por la mora Y después voy a coger otro color Y después de eso voy a poner como un plateado dorado Toma ya Me voy a hacer pintar en el papel ahora que pinta en la cara Vale Ahora voy a coger este ¿Cuál vas a coger? ¿Este de aquí? Este Sí, que bonito Es que yo lo que quiero es no poner nada naranja Porque siempre lo lleva Para eso me cambio ¿Ya? Las sombras sí Voy a ponerte el verde Es que vamos a soñar Cómo de verde es esto O sea, es que es un lápiz verde Pero verde si repito, ¿sabes? Ay, verdad De verdad, de verdad, de verdad Estoy notando lo que me está haciendo ¿Qué es esto? ¿Qué me estás haciendo? Mira Carnavales ya han pasado, eh Ayala, por favor Me lo ha metido en el ojo ¿Ya? Uy, señor ¿Qué es esto? No Me ha metido 30 años así de golpe Y me ha quitado 20 horas de sueño Iluminador Yo luego me tengo que ir al Parque Sur ¡Adiós! A ver, me lo he dicho que te he maquillado bien Es que deberías haberme maquillado bien ¿Es que aquí no va el iluminador? Ay, ay, ay Me has puesto más blanca aún De lo que soy Pues sí Es que esto no se va a blanco 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 ¿Cómo? ¿Sabes eso? Es que en este me ha quedado mejor Y en este... No, en ninguno te ha quedado mejor I'm so sorry Ahora lo voy a hacer yo Se ilumina Aquí Ahí no, aquí El iluminador aquí ¿Y tú qué tal? Mira que tienes Esto 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 ¿Y esto de qué? Pero bueno Es que no se ve con la luz Pero es que me voy a hacer una foto ahora mismo Voy a hacer una foto de cómo está Mi Gepeto En this moment ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Me me ha olvidado una cosa! ¡Uy señor! Vas a ser gay ¡Ay, aquí estás blanca! ¡Uy señor! ¿Hemos acabado con el mal viaje? ¿Sí? Bien guapa que estoy O sea, me ha quitado 30 horas de sueño El verde la verdad no, no No, el verde sí Lo que no es como lo has hecho, hijo mío Bueno, ahora vamos a ir con el pelo Que para eso he traído yo aquí mi peine Y ya está Y me peine Lleno pelos Scratch Esto yo creo que en vez de un vídeo de mi hermana Me cambia el estilo Mi hermana me convierte en un payaso Mi hermana me utiliza de muñeca Voy a ponerlos adelante como a ella le gusta Y ahora voy a coger Se parece la muñeca diabólica, tú Voy a coger un poco de pelo Yo mientras tanto me voy a poner filtros de Instagram Para ver si así mejora mi cartel Coge esto No lo sueltes Ahora Coge este Ahora cambio Sí, pero no, pero ten cuidado que es un rolito ¿Qué estás haciendo? Que nada La princesa Leia Parece que me voy de boda Me voy a hacer como por decir Au Me ha explotado el cerebro ¡Qué bonito! ¿Qué? No me lo vamos a poner exquisito después de esto, ¿sabes? Ahora me tienes que cambiar el look Adiós ¿Qué me has tirado? Pantalones no voy a coger No, porque siempre me pongo pantalones Adiós el brilli que hay ahí A lo mejor te des coloco un poco al armario Pero bueno, no pasa nada Lol Estoy flipando Esa falda es Yo De 2014 O sea Stick flipant Mira, me he disfrazado en carnaval de la Wins Club Si queréis ver como he ido Pues podéis ir a mi Instagram y verlo Y es que ahora parezco la mala de las Wins Las tricks estas Ahora soy la trick siesta Mira, es que yo así no puedo Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Y aún pensamos copyright Es que está hasta aquí mi disfraz de la Wins En fin De verdad es que no puedo parar de mirarme De lo guapo que estoy También me puedes poner algo largo Que todavía hacen como que menos 5 grados ¿Sabes? A la presión Me va a poner a defesio Está mirando ahí Detrás de eso Tengo yo Una bolsa con cosas que quiero vender o regalar Stick flipant Estoy de la mía ¿Has elegido ya el outfit? No ¿No? Chica Bueno, a ver hermana A enseñar obra de arte A ver, empezamos Pues le he puesto esta falta De hace mil años El armario es muy bonito, eh Esta camiseta que también hace mil años Esa camiseta Hace que nos la pongan como 3, 4 años Y quiero tener la ropa Fácil Que también me quiera poner accesorio La chica aquí Pues lo que he dicho Que soy una Una Barbie Hoy soy una muñeca Ay señor, dame fuerzas Y me voy a poner estos aros dorados Que yo no uso aros dorados No me gustan Y encima pequeños Estas Voy a poner la niña de la pradera Vale, a ver Entonces Outfit Accesorios Tenemos estos dos Que bueno, esto pega Esto dentro de lo que cabe Luego tenemos aquí La falda Del año la polca Y también la camiseta Con el armario abierto Del año la polca Así que nada Y ahora Yo me lo voy a probar todo Pero eso no lo vamos a enseñar aquí El look entero Lo voy a subir a Instagram No voy a subir una foto al feed ¿Vale? O sea que si queréis ver Bien de cerca Y bien Bien todo Y todo completo Con las gafas Con los aros Con la Con top Estás rezando Si queréis verlo todo completo Tenéis que ir a mi Instagram Y verlo Claro Y seguirme También importante Very importante Así que nada Chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Que os hayáis reído un poco de mí Que paso estamos Y si te ha gustado Pues dale a like No te olvides de darle a like No te olvides tampoco de suscribirte Y de seguirme en Instagram Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau